Oye amigo, tú que sabes mi sufrir, que conoces la verdad y de mi clamor Y todita las causas de mi sufrir, mi condena y también mi consolación Yo sé bien que esperar no cuesta nada, pero amarga y desespera el corazón Y es que el árbol la tengo desesperada, dile amigo que ella calma mi dolor Porque es que se condena sin razón, se le paga con creencia al ser buscado Si yo estoy condenado por tu amor, con el mismo debo ser liberado Ay no quiero si es mi novia, de ocasión, que vuelva que yo estoy desesperado Ay no quiero si es mi novia, de ocasión, que vuelva que yo estoy desesperado Oye amigo, dile que si me olvidó, que es injusto el proceder de su parte Si un humano casual comete un error, reparable siempre debe perdonarse Cara a cara quiero decirle mil cosas, frente a frente así tiene más valor Oye amada mi vida que es tormentosa, tú la vuelves solo guicha y paz y amor Misericordia pa' mí es evitar, la vida tormentosa de un amante Buscar siempre estar juntos pa' aumentar, motivos y razones para amarte Ay te pido que me quieras, sin dudar, yo no reservo fuerza para amarte Ay te pido que me quieras, sin dudar, yo no reservo fuerza para amarte Para amarte Música Dile amigo que no puedo resistir, los pesares producidos por su ausencia Presentir que lo nuestro llegó al fin, ya me tiene al perder la cabeza Si no es falso lo que me manifiesta, porque oculta ante el mundo lo que siente O es que afrenta le causa mi presencia, que la vean y digan que me quiere Música Si abre la luz del sol puedes quererme, podemos estar juntos mientras vivas Pero si te avergüenza mantenerme, dentro del corazón sigue tu vida Ay yo no puedo negar, que esto me duele, saberla un día más tarde, arrepentida Ay yo no puedo negar, que esto me duele, saberla un día más tarde, arrepentida Música 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 Música